Esta es una 99 Ford Ranger con el motor 3.0 Y el día de hoy vamos a cambiar de los brazos de control de la parte de arriba Bueno, antes de empezar a trabajar en la camioneta debemos asegurarla para que no se nos vaya a caer Y pues como siempre yo uso unas torres Uso unos taquetes en las llantas de atrás Y también uso el freno de emergencia Y pues todo eso es porque tenemos que quitar las llantas y vamos a trabajar en esa área de ahí Y es para que no se nos vaya a caer Vamos a comenzar quitando las llantas Bueno, la razón por la que estamos cambiando el brazo de control de aquí arriba Pues es porque aquí lo que es el ball joint ya está todo reventado Y ya no tiene grasa Y pues también Las gomas que van acá atrás también ya están bien quebradas Y están resecas Y pues lo que es la camioneta que todo el tiempo como se está moviendo Está haciendo mucho ruido Aparte de que esto es peligroso porque se puede quebrar Porque ya no tiene lubricación Bueno, en la parte de aquí arriba vamos a quitar estos seguros de plástico Lleva cinco en total en la parte de arriba Bueno, antes de empezar a quitar tornillos en el brazo de control Ahora lo que vamos a hacer es poner el gato aquí en la parte de abajo Agarrando el brazo de control Y eso solamente es por pura seguridad Porque cuando lo desconecte de aquí Entonces el brazo de control va a tener mucha tensión para abajo Porque aquí está el resorte De igual manera se detiene con el amortiguador Y con la soy barlink que está aquí Pero de todas maneras se le pone por pura precaución Bueno, vamos a empezar quitando ese tornillo que está aquí Y van a usar un dado 15 Y con otro dado vamos a detener El tornillo aquí para que no se nos quede Lo sacamos para atrás Bueno, aquí vamos a zafarlo Y pues yo voy a meter esta herramienta que hace especial para botarlos Pero como pueden ver aquí tiene mucho espacio Y no alcanza a levantarlo Porque normalmente este entra Y pues bloqueándole aquí lo va botando Pero de igual manera lo vamos a meter aquí Y vamos a pegar acá en la punta de afuera Ok, ahí ya va saliendo ¿Se oyen eso? Cuando va manejando Y pues la camioneta pasa algún bache o un hoyo Esto es lo que hace Bueno, enseguida vamos a quitar el tornillo que está pasado acá arriba Y otro de este lado Y para este vamos a ocupar una llave 1316 para aflojar la tuerca Bueno, aquí vamos a meter la llave Pueden meter también si quieren un dado A mí se me hace más fácil con una llave Porque está la línea de frenos Y pues no hay mucho espacio para darle con la matraca Pero ahí pueden usar lo que ustedes quieran Bueno, y si está muy apretado Entonces podemos meter una llave aquí atrás Nada más agárrenla bien que esté derecho Que no se les haga para los lados Porque se puede zafar Y ahí vamos a hacer palanca para arriba Antes de sacar el tornillo Vamos a mirar Como lleva unas plaquitas aquí acomodadas Si pueden ver esta plaquita que está aquí Y lleva otra plaquita aquí en la parte de adentro Esta plaquita viene pegada aquí con el tornillo Y si pueden ver tiene como una punta aquí para arriba Esta punta tiene que quedarnos igual así para arriba Para no la vayan a poner apuntando para abajo Igual la de acá a la de este lado Aquí vamos a aventar el tornillo para atrás Y esta plaquita Si se fijan como lleva también una Como una rondana Eso va para adentro Y la parte esta va para arriba Bueno, enseguida vamos a quitarla de este lado Quitamos la tuerca Aventamos el tornillo para atrás Y pues aquí vamos a sacar el brazo Bueno, aquí vamos a meter el brazo de control nuevo Y recuerden que el que estamos poniendo Desde el lado derecho Es el lado del pasajero Bueno, ahí vamos a meterlo Y vamos a alinear los tornillos Recuerden que la parte delgada Esta va para arriba Su tuerca Bueno, ya que pusimos ahí los tornillos de arriba Todavía no vamos a apretarlos Primero vamos a meter esta parte aquí Para que quede exactamente donde estaba el otro Aunque recuerden que casi siempre que se cambian A los brazos de control Ya sea el de abajo o el de arriba Algunas veces tiene que llevarse la camioneta de alineación Sin dado caso ustedes sienten que Que está un poquito desalineada Bueno, vamos a agarrar aquí Lo que es el espindo Vamos a alinear el ball joint Como pueden ver aquí El perno del ball joint Tiene una pequeña canaleta Esa canaleta tiene que alinear En este hoyo que está aquí Porque es donde entra el tornillo Si les queda un poquito arriba O un poquito más abajo Pues el tornillo no va a entrar Porque va a pegar en la parte de acá Y esto es para que no se vaya a salir Una vez que se ponga el tornillo y se apriete Pues esta parte ya queda en su lugar Y no se zafa Bueno, ahí quedó alineado Y le ponemos aquí la tuerca Aquí sostenemos para que no se gire Ya que lo apretamos Enseguida vamos a empezar a apretar Los de acá arriba Bueno, ya que llegamos a los tornillos de arriba Si quieren ponerle torque a este tornillo Lleva 41 libras de presión Bueno, enseguida vamos a apretar los tornillos De la parte de arriba Y esos tornillos llevan 100 libras de presión 100 libras de torque Bueno y ahí quedó terminado Este es el lado del pasajero Si van a ser el lado del conductor El procedimiento es exactamente el mismo Yo también lo voy a cambiar Pero no creo que lo grabe Para no hacer este video tan largo Pero igual se pueden guiar Con este video para si van a ser los dos lados Bueno, ya que apretaron eso Vamos a regresar el protector aquí Bueno y ahí quedó terminado el trabajo Es una 99 Ford Ranger Y le cambiamos los brazos de control De la parte de arriba No olviden suscribirse a mi canal Y compartir los videos Muchas gracias